Los esquemas, el cuadro comparativo. Semana 8, séptimo grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Evelyn Gabriela y Emerson Moisés. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Iniciamos con las actividades de anticipación. Vamos a observar y analizar el siguiente ejemplo de un esquema. Un esquema debe de llevar título, idea principal 1, 2 y 3. También puede llevar ideas secundarias 1, 2, 3 y los detalles de esas ideas secundarias. Continuamos con las actividades de anticipación. Según nuestros conocimientos, ¿para qué sirven los esquemas? Explicamos. Vamos a decir que sirve para acomodar mejor las ideas sobre un tema y así hacer que el aprendizaje sea más fácil. ¿Qué tipo de esquemas conocemos? Conocemos esquemas de llave, de flecha, ramificado o de diagrama, de desarrollo, de barra, mapas conceptuales, de arañas y mapas conceptuales jerárquicos. Cada tipo de esquema tiene una función o propósito específico. No, porque el propósito general de cada tipo de esquema es organizar la información importante de un texto y de esa forma ayudar a que dicha información sea recordada. Pasamos a las actividades de construcción. ¿Qué es un esquema? Un esquema es una estructura abstracta de conocimiento que permite organizar la información importante de un texto. Esto ayuda a sistematizar en la memoria la información que ha de ser recordada, convirtiéndose luego en conocimientos previos acerca de un tema. Ahora veamos las características de un esquema. Es una representación gráfica. La manera de relacionar los conceptos es a través de recursos como formas, líneas o colores. Debe ser concreto. Debe contener toda la información necesaria resumida en pocas palabras o conceptos claves. Su función es resumir. Si es necesario agregar información al esquema para relacionar las ideas, probablemente no esté bien elaborado. Debe ser coherente. Las ideas o conceptos claves deben estar completamente relacionados. Ahora vamos a escribir en el cuaderno una breve explicación personal sobre los esquemas y sus características. Por ejemplo, los esquemas son una forma de presentar información creativamente, resumiendo el contenido para su mejor comprensión y podemos agregar memorización. Actividad 4. Vamos a leer las estrategias que debemos seguir a la hora de elaborar un esquema. Buscar el significado de palabras que no se comprenden. Leer el texto las veces que sean necesarias para comprenderlo. Subrayar o anotar el tema. Identificar los títulos y subtítulos del texto. Dividir el tema en secciones. Destacar las ideas principales de cada sección. Jerarquizar las ideas de manera coherente. Al esquematizar se señala la importancia relativa de cada idea, su relación con todas las demás. Esto implica reconocer las ideas principales y secundarias de un texto y organizarlas dentro de una estructura clara. El objetivo de este tipo de organizadores es activar la memoria visual. Ahora se nos pide que elaboremos un esquema con la información más importante sobre las diversas modalidades oracionales estudiadas. Eso estaba en la página 49. Y aquí les presento un ejemplo de cómo pueden hacer ese esquema. Actividad 5. Vamos a leer y analizar la información sobre el cuadro comparativo. ¿Qué es el cuadro comparativo? Es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más elementos. Las características del cuadro comparativo son. Permite desarrollar la habilidad de comparar lo que constituye la base para la emisión de juicio de valor. Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede a la habilidad de clasificar y categorizar información. Ayuda a organizar el pensamiento. En el momento de elaborarlo se debe tener en cuenta. Los elementos deben ser claros y resumidos. Presentar afirmaciones donde se mencione semejanzas y diferencias. Visualmente debe ser atractivo y simple. Los elementos que se comparan deben estar dentro de un campo semántico. No colocar párrafos extensos. Veamos un ejemplo de un cuadro comparativo. Tenemos textos narrativos, el cuento y la novela. Veamos las características del cuento. Es una narración breve. Desarrolla una historia. Características de la novela. Es una narración extensa. Desarrolla más de una historia. Pasamos a las actividades de consolidación. Se nos pide que elaboremos un cuadro comparativo con las semejanzas y diferencias entre un esquema y un cuadro comparativo. Tenemos aquí organizadores de contenido. El esquema y el cuadro comparativo. Veamos ahora las semejanzas y diferencias. Tenemos que el esquema organiza la información. Presenta una jerarquía de conceptos. Puede ser elaborado a partir de conceptos. Ayuda a organizar el pensamiento. El cuadro comparativo presenta ideas. Compara y diferencia ideas. Es elaborado a partir de ideas. Ayuda a organizar el pensamiento. Ahora es momento de que se autoevalúen. Ustedes van a poner si lo han logrado o no lo han logrado. Pasamos a practicar lo aprendido. Todo lo que hemos aprendido en esta unidad. En el cuaderno van a escribir un párrafo sobre el tema del que creo que tratará el fragmento del libro, las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero, capítulo 2. Yo les traigo el ejemplo que yo hice. Ustedes pueden mejorarlo. Ahora realizamos la lectura. Recuerden que pueden hacerlo varias veces para comprenderlo. Luego de la lectura contestamos. ¿A qué se refiere Fauno cuando le dice a Lucy hija de Adán e hija de Eva? Y se refiere a que ella es una niña humana. ¿Qué crees que pasará después de la historia? Después el señor Tumnos le explicará qué quiso decir con hija de Eva e hija de Adán y seguirán hablando de otras cosas. Continuamos la lectura. Y contestamos. ¿Qué motivó a Fauno a dejar libre a Lucy? Y aquí hay unas posibles respuestas. Ustedes las pueden enriquecer. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día. ¡Suscríbete al canal!